Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es el token que hemos asociado al proyecto Turmalinas de Paraíba, el token TUM. ¿Cuál es la emisión de tokens? 3.369 tokens. El precio de cada token son 100 dólares, tienen 9 decimales. Aquí está el contrato, nos dejaremos el link abajo. Con lo cual hay 3.369 tokens a 100 dólares. Ya hemos hecho hoy 9 de noviembre el TGE, el token Generation Event. ¿Cómo va a funcionar? Compra mínima es un token. Quien quiera que contacte con nosotros, el que tenga 33 tokens o más, en cada monedero Metamask, recibirá una Turmalina de Paraíba. El precio de recompra del token, el 1 de septiembre de 2025, será de 300 dólares y habilitaremos una web para recomprar todos los tokens. Los tokens que no se vendan, se queman. Ni más ni menos. Compra mínima un token, 100 dólares. Si tienes 33 tokens, recibirás además una Turmalina de Paraíba con su correspondiente certificado gemológico. Con lo cual, en el momento del canje de los tokens a 300 dólares, si tienes más de 33, 33 o más, te pediremos los datos para enviarte una Turmalina de Paraíba junto con el certificado gemológico. ¿Vale? Que quiera participar, que nos contacte. Y la transacción es muy fácil. Se envían las criptomonedas y te enviamos los tokens TUM a tu monedero Metamask. ¿Ok? Muy fácil y muy sencillo. ¿Vale? Dentro de este proyecto, las minas de Turmalina están aquí en Paraíba. ¿Qué hemos hecho? Bien, hemos alquilado, con opción a compra, hemos hecho un leasing de un almacén en Campina Grande. ¿Vale? En este Campina Grande, que está a unos 117 kilómetros de la zona minera, hemos preparado un almacén, que vais a ver ahora. No es muy grande, pero está en una muy buena zona de Campina Grande. Campina Grande es una de las ciudades más relevantes de Paraíba y allí almacenaremos todas las turmalinas y las iremos vendiendo. No solamente turmalinas, sino los otros materiales que vayamos sacando. ¿Vale? Lo repetimos. 3.369 tokens a 100 dólares y el que tenga 33 o más recibirá una turmalina de Paraíba. Algunos nos habéis preguntado, oye, si tengo 100, recibiré una mejor que 33. Correcto. Cuantos más toques, mejor es la turmalina. Y en cualquier caso, todas ellas con su certificado gemológico. Ahora vamos a ver el almacén. Aquí tenéis fotos y vídeos del almacén de Campina Grande, ¿vale? Es un almacén que está en una buena zona y tiene dos plantas. Y aquí montaremos todo lo que necesitamos para las turmalinas y resto de material valioso que hay en las minas. Principalmente estará enfocada a materiales como tantalio, niobio, oro, metales preciosos, las piedras preciosas. Materiales de pocas toneladas y de alto valor, ¿vale? Aquí lo importante son pocas toneladas y de alto valor. Aquí todo se guardará dentro y los usuarios, los clientes vendrán y se llevarán el material, ¿vale? Es decir, los que sea valioso estará en este almacén, ¿vale? Lo que sea valioso lo tendremos en este almacén que está en Campina Grande. Campina Grande más o menos está en la zona céntrica de Paraíba donde están todas las turmalinas, ¿vale? Es una zona bastante buena. No es un... Aquí las cosas salen relativamente... ¿Por qué tenemos un presupuesto bajo? Pero en realidad las cosas salen bastante más baratas de lo que parecen. Es decir, como en todo, siempre hay un precio para el local y un precio para el foráneo. Entonces, bueno, pues este es nuestro almacén. Aquí está. Se alquila. Y ese es el que hemos preparado. Fijaos, por fuera. Bastante discreto. Perfecto. Lo mejor. Tienen unas plazas de garaje. Traste un edificio de oficina. Así que esto es lo que vamos a utilizar. El dinero, este alquiler, pues sale más o menos por unos mil euros al mes. Oye, mil dólares, mil euros al mes. Y con eso tienes el local alquilado. Y ya con el... Una vez todo el proyecto desarrollado, pues lo compras y mantienes ahí tu oficina, tu almacén, para este tipo de productos valiosos, ¿vale? Productos valiosos son aquellos que se venden por kilos o por toneladas. Y máximo se vende uno o dos containers. Bueno, pues este es el proyecto. Hemos generado el token TUR. ¿Vale? Ya está generado. 3.369 tokens a 100 dólares. El que compre 33 o más tendrá una turmalina de paraíba. Precio de recompra 1 de septiembre a 300 dólares. Con lo cual es un por 3 en este periodo de tiempo. Y si tienes 33 o más, además te llevas una turmalina. ¿Cuántos más tokens? Turmalina más grande. Oye, turmalina con certificado gemológico, ¿vale? No te damos una piedra y no sabes lo que es. Turmalina con certificado gemológico asociado. Y todas las minas de aquí tienen piedras preciosas de alto valor y hay que aprovecharlas. Así que si quieres participar, pues nos contactas y te decimos los pasos. Compran los tokens y te los enviamos directamente a tu monedero Metamask. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.